buenos días niños y niñas el día de hoy vamos a hacer un repaso de algunos temas que van a ser muy útiles para que tú puedas repasar correcto muy bien vamos a mirar la primera imagen y es una son unas fallas técnicas que vamos a aprender a solucionar muy pronto muy bien como estamos viendo en las imágenes esos personajes tú ya los has visto cierto sino él y ellos todos quienes eran eran las autoridades de nuestra región ya y muy bien vamos a hablar de eso de nuestras autoridades de nuestra región correcto él tú lo conoces no es cierto es luis aguirre correcto él es nuestro alcalde de nuestra municipalidad de miraflores ya en esta siguiente imagen estamos viendo a nuestro gobernador elmer caceres yica que viene ese de él que está vestido de negro y al otro que está a su costadito es omar candia ya muy bien vamos a seguir repasando sobre nuestro tema ya muy bien qué es lo que estás observando el mapa del perú cierto sí te acuerdas que en los gobiernos regionales de nuestros gobiernos regionales de nuestro país estaba dividido políticamente en 25 regiones cada una de ellas tiene sus propias autoridades ya como te te expliqué en así en la anterior clase cada uno de estos departamentos loreto amazonas cajamal carequí y chuanca velica y todos cada uno de ellos forma son nuestras 25 regiones ya porque hay 24 departamentos y una provincia constitucional quiere el callao cierto muy bien entonces yo te voy a preguntar de repente políticamente en nuestro país está dividido en cuántas regiones en 25 regiones ya en 25 regiones muy bien vamos con la siguiente imagen a qué personaje estamos observando elmer caceres yica correcto elmer caceres yica quién era era nuestro gobernador regional ya quién era nuestro gobernador regional él es nuestro gobernador regional elmer caceres yica ya no te olvides vamos con la siguiente imagen en esta oportunidad estamos viendo a nuestro alcalde de miraflores no que es que trabaja en nuestra municipalidad él como se llamaba él se llamaba luis aguirre ya no te vayas a olvidar se llama luis aguirre él es nuestra máxima autoridad de nuestro distrito de miraflores ya que va a cumplir varias funciones que en esta oportunidad no te las voy a mencionar ya pero si nos importa conocer su nombre ya él es nuestra autoridad nuestro alcalde de miraflores muy bien vamos con la siguiente pequeño concepto no el alcalde es la máxima autoridad del distrito este gobierno ha apoyado a los regidores ya ellos son elegidos cada cuatro años de repente yo te voy a preguntar cada cuántos años son elegidos los alcaldes municipales tú me vas a responder cada cuatro años no igual nuestros nuestros gobiernos regionales también son elegidos cada cuatro años ya muy bien que estamos observando en la imagen una familia no es cierto estamos observando una familia no es cierto que era la familia la familia era la unión de dos personas por amor no es cierto también era la base de la sociedad sin familia no habría sociedad de acuerdas cuáles eran sus integrantes mamá papá hijos cierto hijitos ahí hay dos hijitos es cierta ahora cómo podrían estar unidos por qué vínculo podrían estar unidos la familia recuerdas que habían tres vínculos el vínculo por consanguinidad por afinidad y por adopción si no vamos a mirar algunas imágenes ya vínculos de la familia dice cierto mira observa las imágenes uno era por consanguinidad y el otro era por adopción y el otro era por afinidad a qué se refería por consanguinidad su mismo nombre lo dice no es cierto es la unión de sangre consanguinidad es de sangre ya que une a las personas básicamente este era la unión de papá mamá e hijos no están unidos por la por la sangre ya eso se refería el vínculo de la consanguinidad ya ahora vamos por adopción su mismo nombre lo dice no por adopción cuando una persona adopta o recibe a un niño que no es su hijo no es cierto en el cual lo va a tratar como un integrante más de la familia no es cierto también teníamos el vínculo por afinidad no que queda por afinidad las personas que entraban a formar parte de la familia no quienes entraban forma parte de la familia el cuñado las suegras los tíos etcétera no es cierto por afinidad no tenían ningún parentesco pero si por de repente si se casaban con su hermano con su hermana de 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 tu hermano entonces ya formaban parte de la familia probablemente yo te tome no te tomen tu previta te diga a qué se refiere el vínculo de consanguinidad no a qué se refería a que eran unidos por sangre no es cierto las personas estaban unidos por la sangre quienes eran tu papá tu mamá y tus hermanitos no es cierto muy bien ahora vamos a seguir con un bien también hablamos de las funciones de la familia recuerdas la función afectiva la función educativa la función económica también teníamos la función socializadora cierto muy bien a qué se refería a la función afectiva que en la familia aprendían a recibir y a dar afecto cariño y amor no es cierto la función educativa era cuando los padres educaban a sus hijos ya les dan valores y actitudes no es cierto para que ellos puedan representar en la sociedad como buenas personas ya también había la función económica recuerdas la función económica era cuando los padres tenían que trabajar y solventar las necesidades de la familia no como podría ser vivienda alimentos educación ropa salud etcétera no cierto también había la función socializadora recuerdas que nosotros como personas somos seres sociables no cierto entonces los padres desde que nacemos tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos a que se relacionen con otras personas no a que haya una interacción no entre las personas que los rodearon no de manera armó niños correcto muy bien disculpen disculpen ha sido una así que estamos aprendiendo también así como ustedes a trabajar por este medio entonces yo nosotros o por lo menos yo voy a tratar de dar lo mejor que pueda de explicarte los temas para este medio ya eso sería todo acerca de los temitas que de repente quería reforzarte para que tú no puedas tener problemas en el momento de dar tu examen correcto muy bien nos vemos en el siguiente vídeo chao cuídate chao cuídate